¿Quién no sueña con tener un halcón milenario o una de esas naves de ciencia ficción que pueden viajar a la velocidad de la luz? Estarás conmigo que, sin duda, sería genial para poder explorar otros planetas. Si tuviéramos esa tecnología, un viaje a la Luna duraría 2,51 segundos, a Marte 3 minutos y 2 segundos, en 4,6 horas podríamos estar en Plutón y en 4,24 años llegaríamos al planeta Alpha Centauri BB, el planeta extrasolar que era conocido como el más cercano que conocíamos, hasta que fue destronado en 2016 con el descubrimiento de Alpha Centauri CB. Pues bien, la teoría de la relatividad general que tanto hemos hablado en este canal, marca que un astronauta viajando a esa velocidad, percibiría el tiempo y el espacio de forma distinta. Piensa curioso, que 5 años de viaje serían unos 50 años para los terrícolas. Tremendo ¿eh? Pero bueno, bien sabemos que alcanzar esos 300.000 kilómetros por segundo, a los que viaja la luz en el espacio, es sencillamente imposible. Einstein explicó que si un objeto alcanza la velocidad de la luz, su masa se vuelve infinita, por lo tanto, requiere de una cantidad infinita de energía para poder moverse. Por lo tanto, crear un objeto que viaje a la velocidad de la luz, sería entonces desafiar el límite de nuestro mundo físico. Sin embargo, esto no significa que la ciencia no logre avanzar en esa dirección. Los astrofísicos más importantes del mundo, han trabajado, eso sí, teóricamente, en propulsores y motores que podrían llegar a acercarse a esa velocidad, a la velocidad de la luz. E incluso, ya, hay diseños que lucen prometedores. Pero seguro que te estarás preguntando, ¿cuáles son? ¿Cómo funcionan? Pues todo eso y más te lo voy a explicar en este vídeo. Así que quédate conmigo hasta el final y si te gusta la ciencia y te gusta este canal, si nos quieres ayudar, suscríbete y dale a la campanita y sobre todo, un me gusta. Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Está claro que la ciencia no para. Ahora, con el objetivo de producir propulsores más potentes, se están diseñando nuevos mecanismos con poder de fusión nuclear. Unos mecanismos que podrían recortar drásticamente los tiempos en vuelos espaciales. Uno de los diseños que más prospecto tiene, se denomina DFD, por su nombre en inglés Direct Fusion Drive. Este es un concepto que se inspira nada más y nada menos que en nuestro Sol. Y es que nuestra estrella obtiene su energía a través de la fusión nuclear. El proceso de fusión lleva tiempo siendo objeto de estudio de astrofísicos e ingenieros. Un reactor de fusión nuclear se nutre de la energía que emiten dos átomos ligeros, al combinarse con núcleos más pesados. Un proceso que está ocurriendo en este momento en el centro de todas las estrellas. Imagina que podamos embotellar el poder de una bomba nuclear, que adquiere su momentum al forzar la unión de isótopos de hidrógeno a temperaturas extremadamente altas y así formar helio. En ese proceso, se causa un estallido de energía violento e inmenso, que podría ser utilizado como propulsión al espacio. Suena bien, ¿no? Los reactores de fusión no solo generan muchísima energía, sino que son más estables que los reactores de fisión, por lo que eventos como los de Chernobyl y Fukushima son menos probables. Además, tampoco dejan desechos nucleares ni generan subproductos tóxicos. Pero lo que está claro es que no es nada sencillo. Para que una reacción de este tipo sea posible, el hidrógeno debe calentarse a temperaturas mucho, pero mucho más altas que en la superficie solar. Lo que oyes, se habla de unos 100 millones de grados centígrados. Piensa curioso, que del Sol solo vemos la capa exterior, que se llama fotosfera, que tiene una temperatura que alcanza los 5.500 grados centígrados en la superficie y más de 15 millones de grados centígrados en el núcleo. Por lo tanto, el calor que se necesita es simplemente impresionante. Y claro, el reactor debería ser construido con un material que resista las temperaturas del gas ionizado y sus electrones libres, mejor conocido como plasma. Además, debe resistir a esa presión extrema durante meses. Y aunque no parezca, aún así hay esperanza, como los DFD o también llamada Unidad de Fusión Directa, como el del Laboratorio de Física de Plasma en Princeton, el PPPL. El llamado PFRC2, que significa Configuración de Campo Invertido de Princeton, es una serie de experimentos en la física del plasma, un programa experimental para evaluar una configuración para un reactor de energía de fusión. Su objetivo es verificar experimentalmente las predicciones físicas de que las configuraciones del experimento son globalmente estables y tienen niveles de transporte comparables con la difusión magnética clásica, y también tiene como objetivo aplicar esta tecnología al concepto Direct Fusion Drive para la propulsión de naves espaciales. Como ves, hay peña que trabaja en cosas muy chulas. Y es que con el diseño del PFRC2, los investigadores esperan que algún día pueda utilizarse el poder de fusión para lanzar satélites y sondas al espacio, y luego, más tarde, en naves que lleven humanos a otros planetas. Este tipo de reactores utilizan una matriz solenoide de bobina magnética para confinar el plasma y logra operar a presiones más altas que otros diseños, generando una potencia nunca antes conocida. Además, estos sistemas son ideales para misiones interestelares, porque usan hidrógeno como combustible, y este es el elemento más común del universo. Y de esta manera, viajes como el de la sonda Cassini-Huygens, lanzada en 1997 y que llegó en 2004 a la misión Nuevos Horizontes, que tardó 10 años en alcanzar su destino, podrían ser mucho más cortos. Por ejemplo, si se quisiera ir a Titán, que está a mil millones de kilómetros, podríamos llegar en dos años. Eso sí, primero, habría que determinar la ruta del viaje. Y los expertos ya han determinado un par de ellas. Una ruta usaría la propulsión solo al principio y al final, mientras que otra tendría propulsión constante. En ambos casos, el viaje no duraría más de 2,6 años, e incluso en una sonda mucho más grande que la Cassini. Ahora bien, la doctora del PPPL, Fátima Ebrahimi, diseñó también el concepto del cohete que podría utilizar los campos magnéticos para impulsarse, disparando plasma al vacío espacial. Mientras los otros motores de plasma usan campos eléctricos para expulsar las partículas, este nuevo cohete aceleraría con reconexiones magnéticas. Y para entender esto, volvamos al Sol. En nuestra estrella, cuando las líneas de su campo magnético convergen, se separan y luego vuelven a reconectarse, produciendo una enorme cantidad de energía en el proceso. Y esto es lo que buscan que suceda dentro de los TOCAMAX, unas máquinas con forma taurina que se sellan magnéticamente y que también son candidatas para reactores de fusión nuclear comerciales. Curiosamente, la doctora tuvo la idea en 2017, pensando en las similitudes entre el escape de gases de un coche y el escape a gran velocidad de partículas del NSTX, que es un experimento anterior al PPPL, y por ahora, en teoría, puede significar un salto gigante en la propulsión a fusión. El TOCAMAX produce burbujas magnéticas llamadas plasmoides que se mueven a unos 20 kilómetros por segundo. Este es el propulsor con mejor rendimiento hasta ahora, aunque solo ha sido probado en simulaciones digitales. Su potencial apunta a generar velocidades de cientos de kilómetros por segundo, una mejora de 10 veces con respecto a las tecnologías anteriores. Según Ebrahimi, esta es la primera vez que plasmoides y reconexiones magnéticas han entrado en las fórmulas de la propulsión espacial, y ahora toca construir los prototipos. Y para ello, el Instituto tiene el financiamiento del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Lo bueno es que, por lo menos, para ir a Titán, tenemos una buena cantidad de tiempo para avanzar en los modelos. De hecho, la próxima vez que tengamos una ventana para poder hacer ese posible vuelo a la luna de Saturno, no es hasta el año 2046, o sea que queda un trecho, y muy posiblemente los DFD y los trabajos de la doctora Ebrahimi estén enormemente avanzados para entonces. Lo importante es que, científicamente, ya está concebida esta idea y su potencial es emocionante. Y también, otras empresas ya trabajan en estas ideas, y no sería de extrañar que en unos años empecemos a tener las aeronaves, sondas y cohetes más rápidos de la historia de la humanidad. ¿Y tú? ¿Lo crees posible? Ponmelo en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, también debes mirar este vídeo de aquí, que te va a gustar, seguro. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos otros dos botones son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.